Los magistrados recién electos de la Corte Suprema de Justicia instalaron este lunes la primera corte plena para delimitar el camino que van a tomar ante la cantidad de demandas acumuladas durante los cuatro meses que el país permaneció sin sala de lo constitucional y sin presidente. En la nueva etapa de la institución, los magistrados deberán resolver 983 casos, entre ellos 183 demandas de inconstitucionalidad y 621 amparos. Los magistrados fueron electos y juramentados durante la sesión plenaria del viernes 16 de noviembre y fueron electos con una votación de 83 votos a favor y uno en contra. Con imágenes y reporte de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.